El programa Soluciones a Domicilio La cual también obedecemos tres premisas muy importantes del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2015 Que es el fortalecimiento de la economía familiar, un gobierno cercano y eficiente Y es lo que queremos tratar de hacer en los diferentes servicios que se ofertan en las jornadas de soluciones a domicilio Maximiliano, para poder entender y para que la gente pueda entender un poquito de qué trata este programa Soluciones a Domicilio ¿Qué tipos de trámites se pueden solventar en estas jornadas? Mira, ahorita estamos entrando en una dinámica de hacer unas jornadas de soluciones a domicilio que son servicios estatales Y las jornadas también de puerta en puerta que son servicios municipales E incluir también ya algo de los servicios federales En los servicios estatales tenemos desde la Secretaría Particular Puedes ir a solicitar una audiencia con el Gobernador Puedes ir a hacer una reparación de un aparato electrodoméstico La vacunación de animales pequeños Una orientación jurídica Una regulación de predios La emisión de tu licencia de conducir Ya está por vencerse o ya se te venció Ahí mismo puedes ir a renovar tu licencia de conducir Hacer un pago en la Secretaría de Finanzas Una tenencia, una alta, baja, cambio de propietario La verificación vehicular también puedes ir a hacer los diferentes servicios en el ámbito estatal Y en lo municipal también puedes ir a hacer una tramitación de tu constancia de residencia Un permiso para construcción, las licencias de funcionamiento Es una gama muy amplia de servicios en los que se tienen Y tenemos un servicio federal que es la emisión de tu credencial del INAPAM Si ya tienes 60 o más años puedes ir con una copia de tu acta de nacimiento Ahí mismo te toman la foto y te llenan el formulario para que salgas con tu credencial del INAPAM Finalmente, aterrizado en números, cuéntanos un poquito más o menos cómo se mueve la logística Mira, el programa Soluciones a Domicilio nace en mayo de 2011 Sí, por lo que te comentaba, por una instrucción directa al gobernador De hacer una cercanía con el gobierno, con los ciudadanos Son 136.800 ciudadanos beneficiados con este programa El programa también, cabe mencionar que tiene un muy alto nivel de recaudación Aunque no haya nacido como un programa recaudatorio, es un programa de ámbito social La gente acude a hacerse beneficiado de los diferentes descuentos que se tienen Por ejemplo, una tenencia, una multa, se te descuenta al 100% y el recargo también es al 50% Muchísimas gracias Gracias Maximiliano Ruiz Bravo, Coordinador de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado de Querétaro Vamos a una pausa y más información, quédate con nosotros